Día especial, día de consulta ciudadana. Muy buenas tardes, Matilde Burgos. ¿Cómo estás? Muy bien en esta transmisión que hacemos como siempre en conjunto entre CNN Chile y Chile Visión Noticias. Vamos a comenzar conociendo cómo votaron los candidatos que se presentan el día de hoy a esta consulta popular con Frecia Soltoff, que se quedó aquí viendo los que votaban aquí en la región metropolitana. ¿Cómo estás, Frecia? Hola, Frecia. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo están ambos ahí en estudio? Nosotros acá con harta gente en el Liceo Confederación Suiza para hacernos una idea de la gente que ha llegado, fíjense, en las últimas dos horas aproximadamente, harto movimiento en este liceo donde votó, como lo decían ustedes, uno de los tres candidatos, Carlos Maldonado, también Paula Narváez, lo hizo en la región metropolitana. Y vamos a ir precisamente con esas dos votaciones que fueron durante esta mañana y Paula Narváez fue en la comuna de Las Condes. Ella llegó al Liceo Simón Bolívar y ahí llegó acompañada de su familia, de su marido, de sus dos hijas mellizas, en que hacía alusión la ex ministra a que no había que llorar sobre la leche derramada. Esto en lo que había pasado en mayo pasado, cuando ya no pudieron ir a primarias. Ella señalaba que habría sido muy importante ir a esas primarias del mes pasado, pero ya agradecía a aquellos que habían trabajado en este proceso a lo largo de todo el país, decía, tanto como vocales, apoderados, que es lo que hemos visto nosotros también en la región metropolitana y en este liceo Confederación Suiza en particular. Revisemos precisamente lo que decía Paula Narváez esta mañana cuando llega al liceo Simón Bolívar a votar acompañado, como lo decíamos, de su familia. Obviamente a nosotros nos habría encantado haber estado en la primaria legal del día 18 de julio. Eso no fue posible, pero tampoco tiene sentido que sigamos llorando sobre la leche derramada. Ya logramos sobreponernos a ese momento, creamos la posibilidad y la fuerza para conseguir esta consulta ciudadana y creo que hoy día nos tenemos que concentrar nuestras energías en que esto se lleve adelante de la mejor forma posible. Claro, ya conversaba más temprano con Macarena Pizarro a propósito de todo el contexto previo a la consulta ciudadana que ha llevado hoy día a movilizar particularmente a los partidos que la están apoyando a Paula Narváez por una parte, no solamente el Partido Socialista, también el PPD, Liberales y Nuevo Trato, en el sentido de que se habían movilizado muchísimas personas para esta consulta ciudadana que aquí en el liceo de Confederación Suiza donde hemos estado toda la mañana se ha visto muchísimo más movimiento. Artas personas han llegado a votar, incluso se han registrado y se registran ahora también algo de filas en las tres mesas que se han dispuesto con cerca de 3.000 electores que están previstos en el padrón en el liceo Confederación Suiza. Carlos Maldonado llegó hasta acá cerca de las 10 de la mañana y él haciendo un pronóstico o por lo menos esperando de que fuese, decía, ojalá un millón de personas las que salieran a votar en estas elecciones de unidad constituyente y en ese sentido aseguraba que estaba garantizada la unidad entre los tres candidatos y haciendo esta proyección muy optimista el candidato del Partido Radical. Pucha, yo sueño, tengo la ilusión que lleguemos al millón de votos. Es muy difícil, imposible competir con una primaria legal. La verdad es que no hay franja de televisión, no hay superficie del servicio electoral, no hay 35.000 mesas en todo Chile. Es distinto, es otra realidad. Pero bueno, nadie le puede quitar a uno la ilusión y mi ilusión es que participe mucha gente. Bien, ahí estaba Carlos Maldonado del Partido Radical con una visión bien optimista, o decía por lo menos lo que él podría esperar, pero de todas maneras, harto movimiento. Vino acompañado de cuatro de sus hijas, además de su señora también, aquí en el Liceo de Confederación Suiza, que Matilde y Toti los invitó a revisar algunas de las filas que se han generado. Y sobre todo en las últimas dos horas, creo que se mantiene así con hartas personas que han llegado aquí a este Liceo de Confederación Suiza en el centro de Santiago. Muy bien, Frecia, muchísimas gracias. Claro, un millón de votos, como decía Carlos Maldonado, es bastante audaz para ser sinceros, pero claramente, Toti, hay mucha más gente de la que esperábamos para el día de hoy. Así es, si consideramos los inscritos de los partidos, claro, eso se acerca a una cifra de 150.000, ahora decir un millón es muy auspicioso. Vamos a ver si eso finalmente ocurre, ¿no? Gracias, Frecia. Buenas tardes, Frecia. Nos vemos. Y tomamos contacto ahora con nuestro compañero Roberto Cox para revisar la votación de la candidata Jasna Proboste. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Toti, hola, Matilde. Un millón de votos, decían en Santiago, al candidato Maldonado. Bueno, acá no quisieron aventurar cifras, no se la quisieron jugar por una cifra concreta, pero sí destacaron la unidad de la centroizquierda de cara a estas elecciones. Yo te quiero mostrar cómo se ha estado viviendo este proceso de elecciones de consulta ciudadana en la plaza de Vallenar. Acá hace tan solo minutos estuvo Jasna Proboste, votó rodeada de adherentes, rodeada de vecinos que vinieron a entregarle todo su apoyo. Estuvimos con ella más temprano, ella tuvo varias actividades de prensa, varias actividades con vecinos durante la mañana y alrededor de las 11, 11 y media, mejor dicho, finalmente llegó acá a la plaza a votar. Estuvimos incluso tomándonos un café con ella minutos antes de venir a votar y el trayecto desde el club social acá de Vallenar hasta la plaza habrá durado cuánto, media hora, 45 minutos, porque no la dejaban caminar a Jasna Proboste cuando iba camino a votar. Yo les decía, no quiso aventurar un número de cuánta gente va a votar. Acá, por ejemplo, en Vallenar, si en las últimas elecciones municipales votaron 15 mil personas, se cree que al menos van a votar mil personas el día de hoy y viendo la concurrencia que ha habido hasta este momento, creemos que incluso se podría superar esa cifra, porque nos decían, en Vallenar el Partido Socialista tiene cerca de 550 militantes, el Partido Demócrata Cristiano tiene alrededor de 400 militantes ahí, sumando y restando ya tenemos mil personas, así que esperan al menos superar esos mil votos el día de hoy y desde que se abrieron las mesas a las 9 en punto no ha parado de llegar gente. Ahora, un dato a destacar, la juventud no se ha hecho presente en este lugar, muchos vecinos de Vallenar de la tercera edad sí han acudido hasta este lugar y no ha parado de llegar gente, siempre ha habido filas en cada una de estas mesas, así que nos imaginamos que de aquí al final de la jornada podríamos estar superando ampliamente estos mil votos que nos señalaban algunos vecinos de esta ciudad. Los invito a escuchar qué dijo Jasna Proboste en el transcurso de esta mañana, no quiso referirse mucho a distintos temas ligados a la contingencia, pero sí hubo una pequeña polémica esta mañana por un tuit del hermano del candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, Simón Boric, quien hizo una encuesta virtual a través de Twitter sobre cuáles eran las preferencias sobre esta elección en particular. Eso llamó la atención del entorno más cercano de Jasna Proboste por considerar que personas de otros sectores políticos estaban tratando de involucrarse en una consulta ciudadana que no tenía nada que ver con ellos. Los invito a escuchar qué dijo Jasna Proboste al respecto. Nosotros más allá del ánimo de volver sobre este punto, de poder empezar, lo que queremos es motivar, invitar a todos quienes se sienten parte, unidad constituyente, al mundo independiente, a participar de esta consulta ciudadana. Llama la atención, ¿no?, que a pocas horas de este proceso tan cercano al candidato se hagan encuestas respecto de candidatos y candidatas de unidad constituyente. A nosotros no se nos hubiese pasado por la mente a pocas horas hacer encuestas respecto de lo que pasaba en su pacto. Pero, bueno, mire, tratemos de mirarlo en el interés que ellos tienen y el interés que nosotros tenemos en la consulta ciudadana de unidad constituyente. Bueno, Roberto, Jasna Proboste juega de local, eso sin ninguna duda. Y, claro, esta cantidad, esta multitud que la ha rodeado durante toda esta mañana también sirve un poco como de campaña. Además, tiene el sol a su favor, cosa que de la zona central al sur claramente, por lo menos a partir de ahora, ya no va a haber. Beto, ya cayeron algunas gotas acá. Sí, acá, mira, se anuncia una máxima de 27 grados. El cielo está completamente despejado. Ustedes pueden ver que estamos de manga corta. Hay un calorcito muy, muy agradable a esta hora, cuando ya creemos que pronto el flujo de personas va a disminuir porque es hora de almuerzo, la gente va a ir a sus casas a almorzar y tal vez en horas de la tarde llegue un poquito más de gente. Han habido problemas también, han habido problemas también, por ejemplo, personas que han acudido a votar, pero no están en este padrón que fue especialmente confeccionado para esta consulta ciudadana. Muchos de ellos decían, nosotros votamos en las primarias, por ejemplo, en las primarias presidenciales de hace un par de meses atrás, pero no estamos en este padrón. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, primero escuchemos a ver qué nos dijeron. Bueno, no teníamos ahí las declaraciones, pero básicamente el problema era de una decena de personas que llegaron a votar y encontraron que no estaban en el padrón. No estaban en el padrón, ellos aseguraban que no eran militantes de ningún partido de la unidad constituyente y que estaban perfectamente habilitados para votar. Sin embargo, finalmente se retiraron porque no pudieron hacerlo, estaban bastante molestos, pero acá no se les pudo brindar una solución para que finalmente puedan sufragar. ¿Qué queda en el transcurso de la jornada? Bueno, a las ocho y media, si es que Jasna Probosta resulta triunfadora de esta consulta ciudadana, se espera que llegue hasta la plaza de Ballinar para dar un discurso a sus adherentes, a los vecinos, porque bien decías Matilde, acá todo el mundo espera que arrase Jasna Probosta en su ciudad natal, se espera que llegue a las ocho y media, si es que gana. Si no gana, ahí la situación va a ser distinta, se va a dirigir a los medios de prensa que hay acá en Ballinar, muchos que han llegado desde Santiago, también se espera que haya una reunión virtual vía Zoom con el resto de los candidatos para poder felicitar a quien resulte ganador, pero hasta el momento existe incertidumbre sobre qué pasaría si pierde esta elección. Lo único cierto es que si gana a las ocho y media, Matilde Toti, ella va a estar acá en la plaza dirigiéndose a sus adherentes que le habrán dado todo el apoyo en esta consulta ciudadana. Así es, como tú dices Roberto, bueno, favorece el calor, ¿no? Evidentemente es un aliciente más para ir a votar, si es que aquí en la región metropolitana se largara, yo ver, es más complejo, hemos visto que en algunos locales, por ejemplo, en el de la comuna de Las Condes, que hay un local habilitado, habían cuadras de fila y por lo mismo, claro, la espera sin paraguas con lluvia podría ser más complejo. Ahora, esto de que ella haya elegido a llenar para ir a votar, como dice Roberto, claro, juega de local, está muy apoyada, probablemente le vaya muy bien ahí, pero se queda, no vuelve a Santiago y eso también es un hito importante porque en el caso de resultar perdedora no va a tener que esta noche sacarse la foto con él o la candidata triunfadora y eso, claro, para cualquier persona puede ser una estrategia, un alivio en el caso de no ganar porque ella hasta muy pocas semanas atrás corría con ventaja, hoy toda la elección está abierta, Roberto, y en el caso de ser ganadora, claro, va a celebrar ahí con tremenda cantidad de personas. Y mañana la recibirían acá, tengo entendido, en Alameda, ¿no? Exactamente, pero la foto si pierden no la va a tener hoy día. Claro, es verdad, que también puede ser una buena estrategia, a ningún candidato derrotado le gusta, por más que se haga como una señal de unión, le gusta ir a saludar al candidato que gana, digamos. Oye, Roberto, y bueno, votó con su familia, cuéntanos un poco más del ambiente que se está dando ahí en Vallenar, porque claro, veíamos que toda la gente la saludaba, la conocen desde chica. Le cantaron en la mañana. ¿Ah, sí? Sí, le cantaron, con charango y todo. Le cantaron. ¿Cómo fue, Roberto, toda esta jornada junta allá en ahí? Sí, con charango y todo, decías Tosti, porque claro, era un homenaje sobre todo por su origen de Aguita, un cantautor acá de la zona, Pedro Plaza, y llegó hasta el lugar para dedicarle una letra, una canción muy bonita que le había dedicado en honor a su origen de Aguita. Tú hacías referencia, Matilde, a lo importante o al gesto que quiere hacer Jasna Proboste al quedarse a recibir los resultados acá. Ella llegó anoche con su familia, llegó con su madre, con Nelly, la señora Nelly, que actualmente está pasando estos últimos meses en Viña del Mar. Bueno, se vinieron todos en auto, ella generalmente cuando viene a Vallenar viene en auto, llegó también con su marido, con Mauricio, con su hija Dominique, estaba toda la familia de Jasna Proboste en este lugar, llegaron anoche y después de haber votado, ellos no se vuelven a Santiago, como bien señalaban ahí en el estudio, se van a quedar acá a recibir los resultados acá, si ganan lo van a festejar acá como una señal, una señal, un gesto hacia todo el proceso de descentralización que pretende llevar a cabo Jasna Proboste si es elegida presidente, ese es el gesto que quiere dar ella celebrando un eventual triunfo desde su ciudad natal, vamos a ver finalmente si ella resulta vencedora a las ocho y media tendría que estar en esta plaza para saludar a los vecinos, a los adherentes y junto a toda la familia también, la abuelita de Jasna Proboste, Abigail de 94 años, quien también estuvo en este lugar votando en esta mesa 10, está toda la familia acá esperando los resultados acá en Vallenar, Toti. Bueno, nos vamos a quedar con esta imagen, un poco de envidia por ese sol radiante que se ve precisamente en la plaza Ambrosio Higgins, la plaza de armas ahí en Vallenar, en Atacama. Muchas gracias Roberto, volvemos en cualquier minuto, buenas tardes.